Hola, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos, profesor Armando Sumárraga, aquí de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hoy me veo más moreno, ha de ser por la luz. Algo está pasando, pero dentro de poco ya lo vamos a solucionar. Bueno, les comento lo siguiente, esto es para cuarto grado, en el mes de octubre, con el nuevo modelo educativo, estamos viendo el proyecto, tema proyecto del mes. Entonces, recuerden que el plan y programa 2011 es muy diferente al nuevo modelo educativo. En este nuevo modelo educativo, cuarto grado, inicia con el proyecto esta semana, todo el mes de octubre. El proyecto se denomina Obras Tridimensionales. Durante algún tiempo estuvimos trabajando lo que es la bidimensionalidad, y ahora vamos a ver la diferencia entre bidimensional y tridimensional. Para lo cual vamos a pedir muchos materiales. Lo más importante es que ellos tengan claro que es algo bidimensional. O sea, lo bidimensional tiene dos dimensiones, largo y ancho, nada más. Y es plano, todo eso es plano. Entonces, esto es bidimensional, bidimensional, pero lo puedo convertir en tridimensional, claro, cuando yo lo paro, ¿no? No lo ven ustedes, pero si lo pongo aquí, se para y ya es tridimensional. Bueno, entonces les hago diferentes preguntas de cuál es la diferencia entre bidimensional y tridimensional. Ya vieron ellos todos los trabajos. Y bueno, ahora les enseño que vamos a hacer Obras con tapitas. Vamos a requerir tapitas de refresco, de cualquier tipo de refresco o de agua embotellada, de la grande, 19 litros. Aquí están. Muy bien. Y vamos a utilizar plastilina. Vamos a utilizar rollos de papel de baño. Aquí ya los tengo pintados con la técnica de puntillismo. Ellos ya saben qué técnica, vamos a utilizar plastilina, correcto, plastilina. Vamos a utilizar también silicón frío o caliente, ¿de acuerdo? Si los niños tienen problemas en el manejo de esto, lo mejor es utilizar silicón frío. Vamos a utilizar pegamento blanco, pues ya saben de cuál es mi marca. Comex, que es la que pega muy rápido. Vamos a necesitar cartón. Aquí hay una obra tridimensional. Vamos a utilizar cartón para poner la base. Ajá, ahí está su base. Que ellos puedan determinar qué es una obra tridimensional. Aquí está. Perdón. Ya, no, si va. Si va a caer, ¿no? Ok, bueno. Aquí está. Ya, vemos otra obra tridimensional con papel. Aquí está. Ya, su base. Y ya está. Tenemos todo el mes para poder hacerlo. ¿Correcto? Y estamos utilizando el moldear, manipular material. Todos los trabajos deben de tener una base para que puedan tener ese soporte. Vamos a utilizar los rollos. Aquí lo hicimos primero. Bueno, aquí está la obra. Me hace falta la base. Ahorita agarro cualquiera. No se preocupen. Aquí está, mira. Aquí está. Para que ellos puedan, al final, presentar todas las obras tridimensionales. ¿Correcto? Aquí está. ¿Ya? Muy bien. No te preocupes. No le pasa nada a ese cartón. Bien. Les enseño a que vean la diferencia y de qué manera podemos hacer la obra. ¿Verdad? A través de los rollitos. Aquí le falta pintura. Bueno. Recuerda que tenemos todo un mes. La parte de imaginación. Aquí está. También se ve en matemáticas. Sí, pero esas las enseñas en el salón de clase. Aquí solamente ya vemos el producto terminado. Mira. Con técnica de puntillismo. Te enseñé hace ratito, ¿no? Desde el principio, el rollo verde. Luego lo decoramos con puntillismo. Lo corto. Hago fracciones. Y ya tenemos nuestra obra tridimensional. Colores primarios, colores secundarios. Lo que hemos estado viendo. Sí. Desde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Obra bidimensional. A menos que yo le ponga algo para que tenga esas tres dimensiones. Largo, ancho y alto. También puede entrar el profundo. Claro. Aquí está. ¿Correcto? Ya se ve. Muy bien. Pero esta obra es bidimensional plan. ¿Correcto? Y bueno, tenemos otra. Ya aquí los alumnos ya se dan cuenta cuando. Pues aquí está Don Quijote de la Mancha, ¿no? Aquí está Sancho Panza y su amigo el profesor Armando, ¿no? Muy bien. Y base. Deben entender ellos que hay que poner un soporte o base. Y entonces ya puedo hacer mi obra de arte. Y bueno, pues hoy utilizamos tapitas. Y las tapitas, aquí está. Una obra tridimensional. Van a ver algunos trabajos de los niños. Obviamente, les vuelvo a repetir. Es un proyecto que inicia en el mes de octubre para cuarto grado. Que se llama Tridimensional. Esculturas tridimensionales con diferentes tipos de materiales. Y al final, al final, bueno, en este caso, pues es color plata. Utilicé este producto en aerosol de la marca Comex. Pero en educación básica, pues no debemos de permitir que los alumnos utilicen ningún tipo de solvente. Por lo consiguiente, este lo traen y yo me encargo de ponerlo a todos. Salvo aquellos alumnos que dicen, profe, yo lo voy a hacer en la casa. Mi papá tiene el spray de color café. Adelante. Pero en la escuela no debemos de utilizar ningún tipo de solvente. Por eso utilizamos pegamento blanco o silicón que no tiene, pues, un olor desagradable. Y pintura, pintura de agua que es lavable. Y obviamente, les comento nuevamente, cero solventes. Alcohol, thinner, gasolina, no lo utilizamos. Y cuando se tiene que utilizar, como en este caso, lo aplico yo o lo aplica el maestro de grupo. Entonces, recuerden, con el nuevo modelo educativo, el cuarto grado, que también le puede servir para secundaria, para los alumnos que no han visto las obras bidimensionales y tridimensionales, se puede hacer o realizar. No crean que nada más es cuarto grado y ya. No, si no lo han hecho en secundaria, háganlo también. Sirve. Figuras tridimensionales, obras que son esculturas, hechos por ellos. Hay que fomentar la imaginación y la creatividad. Yo espero que te haya gustado esta clase. Te dejo con los niños en este trabajo que realizaron el día de hoy. Nos vemos en otro video. Gracias. Gracias. Gracias.